¡Hola, hola, hola a todos! Bienvenidos finalmente a mi canal de YouTube. Y es que ustedes no saben, ustedes no saben todo lo que a mí me ha costado sentarme aquí. Yo decidí que en este primer episodio mejor les cuento algo mío, una anécdota personal. Y qué mejor que relatarles cómo llegué a Somos Tuy Yo, porque sí, yo soy la de Somos Tuy Yo. Y para las personas que no me conocen van a saber de dónde salió esta loca. Y todos aquellos que me recuerdan de Somos Tuy Yo van a conocer cómo llegué al famoso casting. Así que bueno, no es una estrategia maravillosa. Así gano reproducciones y me evito dar la explicación. Todo fue en el año 2007. Yo en ese momento estaba recién graduada. Yo estudié comunicación social. Esto sucedió en Valencia. Yo allí trabajaba en un programa de radio. Me acuerdo que era Wow, la emisora Wow FM 88.1. Con dos compañeros de radio maravillosos. Era un programa en las tardes. Se llamaba Ginkana, con Juan Carlos y Kinan Mazú. Me acuerdo que estábamos en pleno programa de radio, pero había un televisorcito. Entonces uno hacía su programa y iba viendo pues de reojo el televisor. Y en eso vimos, estaba puesto en Benevisión una promo que estaba invitando pues a un gran casting. Cuando la logramos ver, vimos que era de 12 a 18 años. Y mi amigo me dice, Kinan Mazú, a quien le mando un beso enorme. Me dice, vamos Adri, vamos. Pero yo digo, no, yo no voy. ¿Pero por qué? Bueno, porque es de 12 a 18 años. Y yo estoy un poquito pasadita de la gata. Y él, no vale, pero si tú te ves muy joven, tú te ves súper bien. Yo, no, no voy. Bueno, tanto odió el hombre que me convenció de ir. Ese día salimos bien temprano. Y llegó el yeranismo. Ese día recuerdo que salimos muy, muy, muy temprano de madrugada. Y llegamos a Caracas como a las 5 y media, 6 de la mañana. Había muchísima, muchísima, muchísima gente. Gente que, por supuesto, durmió allí. El casting fue en Mata de Coco. En los estacionamientos había gente durmiendo. Gente que se fue muy, muy, muy temprano. Y yo estaba reacia y firme en que no iba a hacer el casting. Lo cierto es que, bueno, ya estaba ahí. Me quedé ahí acompañándolo. Ya más hacia el mediodía pasaron todos los productores entregándonos unos números ya oficiales con los que sí pasamos más adelante. Pero ese más adelante fue como a las 6 de la tarde cuando ya yo parecía un camarón porque quedé roja, 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 bronceada. Tenía la nariz rojita, rojita, rojita. Y recuerdo que pasé al casting y, bueno, ya uno escuchaba de todo tipo de rumores. No, que tienes que cantar esto, que tienes que actuar esto, que tienes que cantar así. Y yo, wow, Dios mío, yo no canto. ¿Qué voy a andar cantando? Y cuando pasé, pasé a una sala como de ensayos y me dicen, canta. Y recuerdo que allí estaba el famoso Vladimir, que yo no sabía en ese momento quién era Vladimir. Y yo recuerdo que lo que dije fue, ay, no. Yo no canto y menos con esta hambre que tengo ni con la pepa de sol que he llevado. Bueno, pero tiene que cantar. Y, bueno, canté. Cuéntame qué eras después que estrenes su cuerpo. Cuando me eras tu traviesa, curiosidad. Cuando memorices todos sus recovecos. Y decidas otra vez regresar. Ay, no, ya me da pena. Y, bueno, así me dijeron, bueno, siga a la señorita. Wow, yo pensé que la señorita me iba a decir, ya, sálgase, váyase. Muchas gracias por venir. Y seguí a la señorita. Y recuerdo que me bajaron un estudio de televisión, pues, ya donde estaban las cámaras, lo sé, todo. Y me dan un guioncito. Y me dicen, bueno, tienes cinco minutitos para aprenderte esto. Era un guion bastante corto. Me pusieron un micrófono, todo. Y me hicieron una pequeña prueba de actuación. Wow, yo salí tan contenta cuando me hicieron esa prueba porque vi que, wow, estaba cerca, cerquita ahí de mi sueño. Hice mi prueba y me dijeron, ay, bueno, chévere, lo hiciste bien. Cualquier cosa te llamamos. ¿Cómo es? No nos llamen que nosotros nos llamaremos. Tal cual. Bueno, mira, salimos de ahí como a las 7 de la noche. Fueron, wow, 12 horas intensas. Pero, bueno, un día inolvidable, emocionante, de muchas emociones. Cuando salí yo, ¿Quién? ¿Qué te dijeron? Bueno, me mandaron a comer lechuga. Bueno, entonces, eso fue un día sábado. De ahí nos fuimos todos contentos, emocionados, pero súper cansados. De verdad que fue un día bastante intenso e inolvidable. Y no fue hasta... Hasta el día miércoles. Ya va. Ay. Pareciera como de Caracas. Ay, ya va. Esto es como... Aló. Ah, sí. De Benevisión. El... Mañana. A la una. ¡Quedé! ¡Ay, qué chévere! Nos vemos mañana. ¡Quedo! Y quedé en el casting. Fue un miércoles cuando me llamaron para anunciarme que tenía que ir a otro casting, a otro casting. Y así fue que empecé a hacer muchas pruebas. De un casting pasaba a otro, uno de canto, uno de actuación. Y fueron muchísimos filtros, pero los peores fueron los de baile. Sí, lo de baile. Sí, lo de baile. Sí, lo de baile, porque tengo dos pies izquierdos. Cuando yo pensaba que todo iba maravilloso, cuando yo me sentía ya parte del elenco, cuando yo me sentía una estrella, cuando sentía mi sueño así en mis manos, llegó la prueba de baile. Pero no fue una sola, fueron dos. Y no sabía cuál era peor. Claro, porque una era en grupo y la otra era individual. Entonces la que era en grupo, le pegué a mis compañeros. Horrible. ¡Ay, qué vergüenza! Miren, yo en mi vida había pasado tanta pena. Y bueno, la que era individual, bueno, parecía cucaracha en baile de gallina. De verdad que siempre he tenido esos problemas. Ese día yo salí súper triste. Yo me acuerdo que todos los días tenía que viajar de Caracas a Valencia. Yo vivía en Valencia. Y como me decían que quedaba, era saliendo de las pruebas, yo regresaba a Valencia y llegando a Valencia sonaba el teléfono y que, ay, mira, quedaste, ven mañana. Por suerte los llamados eran a la una de la tarde, entonces me da chance de salir bien temprano. Yo dije, nada, cuando terminé esas pruebas de baile, yo dije, no, aquí no, no hay nada que hacer. Yo, muy bonito, todo, chao. Nada, me fui muy triste. Recuerdo, iba en mi autobús toda melancólica de regreso a Valencia. Y llegando a Valencia, pues recibí otra llamada. Mira que quedaste, que si puedes venir mañana a otra prueba. Y yo, no, yo creo que se equivocaron. Y no, efectivamente sí, era otra prueba de canto con actuación. Cuando fui a esa prueba, la di, mira, el productor me dice, mira, ¿tú sabes por qué quedaste en esa prueba? Porque tuviste algo a favor. De aquí para arriba, tu actitud era como que si tú bailas muy bien, pero mira, de la cintura para abajo tú tienes que ensayar muchísimo porque tienes dos pies izquierdos, te salvó. Fue tu actitud, que era como que si te la estabas comiendo. Y yo, después de eso, los castings cada vez eran más reducidos hasta que llegó un día que los grupos eran más pequeños, más pequeños y un día nos dieron la buena noticia de que ya éramos el elenco juvenil de la nueva serie de Benevisión. Y así nació Somos Tú y Yo y fue la mejor experiencia, una experiencia súper maravillosa que marcó las vidas de todos los que estuvimos ahí. ¡Y lo logré! ¡Ya tengo mi primer video! Cero nervios. Esto me relajó, miren, me gustó. Ahora bueno, díganme de qué vamos a hablar el próximo. ¿Qué les pareció? Espero leer sus comentarios, espero que me sigan, espero que se suscriban a mi canal y que me sigan en mis redes. Mi Instagram, arroba yo soy adriaprieto. Espero que me digan qué quisieran ver, qué les gustaría que hiciéramos en conjunto. Ya por ahí para el próximo tengo algo pensado que creo que les va a gustar bastante. Creo que hay retos que vienen por ahí. Espero retarlos y que me reten. Me gusta sumir retos.